Pagando en oscuridad Buscando donde ocultar Mi corazón Cansado está Con mis fuerzas lo intenté Pero no pude vencer Perdí mi rumbo Perdí mi hogar Cuando no había a dónde ir Jesús se acercó a mí Me recordó que solo no estoy Me levantó, me transformó Ahora en tierra firme estoy Gracias al Padre Gracias a Cristo Sano mi corazón Me redimió Y para siempre libre soy Gracias al Padre Gracias a Cristo Gracias Dios No puedo negar lo que vi Decido creer en Ti Se van mis dudas No vuelven más No vuelven más A mis cargas y dolor Ahora les digo adiós No pertenecen a este lugar De aquí hasta la eternidad Yo cantaré de Tu bondad El pródigo a su casa regresó Me levantó Me levantó Me levantó Me transformó Ahora en tierra firme estoy Gracias al Padre Gracias a Cristo Sano mi corazón Me redimió Y para siempre libre soy Gracias al Padre Gracias a Cristo Gracias Dios Gracias Dios Del infierno me rescató Libre soy Libre soy Libre soy Del infierno me rescató Del infierno me rescató Libre soy Libre soy Libre soy Del infierno me rescató Libre soy Libre soy Libre soy Me levantó Me transformó Me transformó Ahora en tierra firme estoy Gracias al Padre Gracias al Padre Sano mi corazón Me redimió Y para siempre libre soy Gracias al Padre Gracias al Padre Gracias a Cristo Gracias Dios ¡Gracias por ver el video!